Fueron fuera ocho aspirantes, entre ellos los dos perredistas, Silvano Auroles y Miguel Ángel Pancera. También quedó fuera el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Conforme con el resultado? No, la verdad hay inconformidad. Sin embargo, he dicho que voy a reflexionar bien las acciones a tomar. No me interesa dañar el proceso, pero sí puedo señalar muchísimos temas y por eso es que no me parece que sea justo, correcto lo que se ha determinado. No comparto la decisión del comité organizador. Necesitamos certeza. Mientras tanto, voy a solicitarle, le pido, le exijo a mi partido, se retire del comité organizador. Voy a solicitar auditoría al proceso, porque es muy dudoso, muy extraño. A pesar de que recibimos firmas de todo el país y del extranjero, hay una regla que limita el número de firmas por Estado. Pero reglas son reglas y yo me apego a los lineamientos del frente. Los perredistas presentan sus inconformidades, dicen que no están contentos, que van a revisar cuál es el siguiente paso. Cabeza de Vaca dice, está bien, yo me alineo. Y bueno, pues el resto de los candidatos que no lograron los apoyos, los candidatos ciudadanos y de otros partidos políticos, personajes de la política local.